Vinimos a expresar el punto de vista del sector, fuimos escuchados por la comisión que compete al área, recogieron todas nuestras inquietudes, nos manifestaron la de ellos, y bueno, queda esperar y reuniones a futuro para ver cómo queda todo esto. Hoy por hoy la situación está en un punto ya casi inmanejable, y rogamos que prime el sentido común y se defienda una fuente de trabajo de tantos años. ¿Cuál es el principal reclamo que plantearon respecto a lo que es el servicio de plataformas? Mirá, lo de la plataforma, la falta de control, la cantidad indiscriminada de coches que al no ser controlados pueden ejercer la actividad, y eso va contra la cantidad de viajes que te sacan, no te permite, va, nos ha pasado a todos que se ha caído la rentabilidad en el trabajo, la cantidad de trabajo en función a la participación de un actor que antes no existía, y que al no estar regulado no tiene un número, son todos los que quieran ser. Nosotros tenemos que realizar la actividad con el número de coches que tenemos habilitados, y es muy inferior al que hoy los coches de la plataforma tienen. ¿Cómo está actualmente la actividad de los remises? No, la actividad se mantiene, se ha perdido un número debido a la penetración, no hay más viajes en Paraná, hay muchos más actores que se reparten esos viajes. ¿Qué es un placer?